Hola, muy buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Theat Online Hoy os voy a enseñar como poner las nuevas florituras que incluyeron esta última vez Lo hago porque a mi por ejemplo me surgió la duda el otro día Y gracias a mi amigo Diego fue quien me recordó como se ponían Porque la verdad es que no me acordaba Entonces muchos de vosotros me lo habéis preguntado también Así que voy a hacer este vídeo breve Pero para que podáis poner las nuevas florituras Ya que veo que surgen esas dudas Primero lo que voy a hacer va a ser enseñaros las dos florituras nuevas Que nos incluyeron esta última vez Primero tenemos la floritura en forma de 8 Que la verdad es que está muy chula Vemos como lanzan las pistolas hacia arriba y demás Y está muy muy bien Y luego tenemos también la floritura por encima del hombro Vale, son estas dos florituras que la verdad es que me gustan más que las anteriores que había ¿Dónde podemos poner estas dos florituras? Vale, nos vamos nosotros con la cruceta izquierda Le damos una sola vez Que es donde podemos poner el campamento y demás Lo que tenemos que buscar es la opción de opciones de modo libre Ahí nos vamos hacia abajo y veréis que ahí pone florituras Vale, entonces pinchamos y ahí nos aparecen todas las florituras que nosotros tenemos Las que están con un aspa son las que tenemos puestas Para que nuestro personaje pueda hacer Entonces lo que tenéis que hacer es desactivar primero y luego activar Porque si veis no salen las opciones de activar directamente, de equipar las que no están puestas Vale, entonces tenemos que quitar primero dos florituras Y luego poner las dos florituras nuevas que nos pusieron Vale, que nos dieron Vale, esto es muy importante que lo sepáis Porque aquí podéis cambiar hasta el tipo de andares del personaje Vale, era simplemente esto porque han surgido muchas dudas Entonces quería que lo supierais, que lo tuvierais Vale, y nada, si tenéis más dudas pues me lo escribís en la caja de comentarios Y yo pues os haré un vídeo para que podáis resolver todas vuestras dudas Vale, así que nada, una vez más gracias a Diego por recordármelo Porque soy un poco toquete y no me acordaba Y nada, si os ha gustado el vídeo y queréis más información de este tipo Pues nada, darle a like, comentar, suscribiros sobre todo que es muy importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao